50.000 menos Quiero mirar cuando escucho tu voz Quiero llorar y dientemos los dos Quien siente que me vuelves loco Quien siente y yo no se que siento Me imagino que mi las locas Ya voy a ir contigo a la alcaldía Cuando te miras con esa gracia Cuando me miras no se que pasa Quien siente que me vuelves loco Quien siente y yo no se que pienso Me imagino que mi las locas me roto Cuando me voy a tu gusto me encaricia Quien siente que me vuelves loco Quien siente y yo no se que pienso Quien siente y yo no se que pienso Quien siente y yo no se que pienso Cuando me voy a tu gusto me encaricia Y esto va con Andrécio Pedigo del futuro alcalde Candito Rodríguez ¡Ey, ey! 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 ¡Eres el cariño que yo he anhelado! ¡Mi desvelo! ¡Yo sí quiero que seas mi vida! ¡Me entiendes por lo que me ha pasado! ¡Que yo pienso diferente! ¡Mi reina linda! ¡Quiero callar cuando no escucho tu voz! ¡Ay! ¡Quiero soñar! ¡Y si le temo los dos! ¡Ay! ¡Que yo pienso que me vuelve loco! ¡Que se pide y yo no se que pienso! ¡Mi cariño que mi brazo loco! ¡Va poniéndote la caricia! ¡Ay! ¡Que yo pienso que me vuelve loco! ¡Que se pide y yo no se que pienso! ¡Mi cariño que mi brazo loco! ¡Va poniéndote la caricia! ¡Cuándo? ¡ School! ¡Que yo pienso que mi brazo loco! ¡Va poniéndote la caricia! ¡Si! ¡Cuándo? ¡Qué suenahan! ¡Quiero soñar! ¡ setting! ¡Y si! ¡Qué mi brazo loco! ¡Si! ¡Si! Vamos a buscar la caricia! ¡Si! ¡Que yo pienso que mi brazo loco! ¡Se acabó el recreo! ¡Vamos, Bocayo! ¡Bendito señor! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Bajito, bajito, bajito, bajito! Pero yo quiero que el público de Baranoa me le responda al alcalde con esta frase ¡Avanza, avanza y avanza Baranoa! ¡Sí! ¡Avanza, avanza y avanza Baranoa! ¡Avanza, avanza y avanza!